Música Son saliendo los momentos que yo paso junto a ti Cada día que pasa me enamoro más de ti Ya te diste cuenta que conmigo eres feliz Ya te diste cuenta que eres todo para mi Quisiera poder tenerte por siempre a mi lado Junto a los dos y ya no separarnos Solo tienes que decirme que sí Sabes que te amo, que te quiero, que te adoro Que tú eres mi todo, eres mi vida, eres mi cielo, eres mi tesoro La dueña de mi corazón No me acedeo y me siento embrujado Estoy loco por ti, mi amor Son tan lindos los momentos que yo paso junto a ti Cada día que pasa me enamoro más de ti Ya te diste cuenta que conmigo eres feliz Ya te diste cuenta que eres todo para mi Quisiera poder tenerte por siempre a mi lado Junto a los dos y ya no separarnos Solo tienes que decirme que sí Sabes que te amo, que te quiero, que te adoro, que tú eres mi todo Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi tesoro La dueña de mi corazón Nomás te bebo y me siento embrujado Estoy loco por ti, mi amor Y nos vamos a pasar tan...